Bienvenidos camaradas, esta es una guía al almacén de legado en Steel of Decay 2. Acabamos con esto. El almacén de sobrevivientes de legado es a donde van los sobrevivientes que ya no uses en Steel of Decay 2, pero que quieres guardar. Estos los puedes mandar al almacén de legado desde el menos de comunidad de tu base cuando quieras. O, al terminar una partida, puedes escoger a quien llevarte en tu comunidad y a quien guardar. En el nuevo sistema almacén de legado podrás filtrar a los sobrevivientes de legado y ver sus habilidades, inventario, rasgos y tipo de liderazgo, lo que debería de ayudarte a administrar adecuadamente a tus sobrevivientes. No solo eso, podrás marcar a sobrevivientes como favoritos, lo cual es útil si planeas crear la comunidad de tus sueños, puedes guardar aquí los que quieras para dicha comunidad y llevártelos poco a poco en un futuro. Bueno, esto camaradas, buena suerte.